En unas asquerosas elecciones, ¿quién resultará ganador en esta ocasión en el Estado de México? ¿Alfredo del Mazo o Delfina Gómez? Una vez que se daban a conocer los primeros resultados del PrEP en la elección a gobernador del Estado de México, el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseguraba a través de su cuenta de Twitter que Delfina Gómez, su candidata, era la verdadera ganadora de la contienda electoral y estaba descalificando por completo los primeros resultados que presentaba el Instituto Electoral del Estado de México que le daban una ventaja a Alfredo del Mazo. No sería la primera ocasión en que Andrés Manuel López Obrador dijera tales palabras, pero, dado los resultados y las declaraciones de los otros partidos políticos, en esta ocasión hace dudar, y mucho, tal vez tiene la razón. Por ejemplo, la primera en salir y reconocer su tremenda derrota fue Josefina Vázquez Mota, del Partido Acción Nacional, al decir que se trató todo de una elección de Estado. Mientras tanto, el coordinador de campaña del Partido de la Revolución Democrática, Luis Sánchez, aseguró lo siguiente, hemos asistido a una contienda dominada por el abuso de poder, estamos frente a una elección de Estado. El margen de votos entre Alfredo del Mazo y Delfina Gómez es muy estrecho, por lo que Andrés Manuel López Obrador está pidiendo un conteo voto por voto, casilla por casilla, al asegurar que están alterando todos los resultados a favor del PRI. Lo que sí hay que reconocer, y es una realidad, es que por primera vez un partido nuevo, el Movimiento de Regeneración Nacional, estaría a punto de sacar al PRI del Estado de México y provocar la alternancia.